¿Qué onda? ¿Qué tal amigos, amigas, seguidores y seguidoras de nuestro canal? Esto es Convocatorias en México. Sean bienvenidos a un video más y en este video les voy a compartir lo siguiente sobre la información de la convocatoria Beca de Apoyo a la Práctica Intensiva y Servicio Social BAPIS 2021-2022. En este video voy a compartirte brevemente la información más importante, claro toda la información es importante pero solamente voy a compartirte en breve lo que vienen siendo, hacia quién van dirigidas, los requisitos, las bases y cómo poder realizar el trámite. Si tú quieres leer la información completa voy a estarte compartiendo este documento PDF en la descripción del video que contiene 10 páginas. Muy bien, te comparto lo siguiente, convoca alumnos de alguna licenciatura en educación inscritos en una escuela normal pública del país a postularse para obtener una beca de apoyo a la práctica intensiva y al servicio social BAPIS 2021-2022 para contribuir a su formación académica y profesional para obtener la beca, los y las postulantes se ajustarán a las siguientes bases. En cuanto a los requisitos generales está lo siguiente, estar inscrito en el séptimo semestre de alguna licenciatura en educación en una escuela normal pública del país, estar realizando o haber sido aceptado para realizar la práctica intensiva o el servicio social. Tres, no haber concluido estudios del tipo educativo al que aplica ni contar con un certificado de este tipo educativo. Cuatro, no contar con otro beneficio económico para el mismo fin otorgado de manera simultánea por alguna dependencia a la Administración Pública Federal Centralizada. Cinco, no contar con otro apoyo económico otorgado por alguna dependencia de la Administración Pública Federal Centralizada que bajo el principio de temporalidad no sea compatible con la beca que solicita. Seis, realizar su solicitud de beca en el Sistema Único de Beneficiarios de Educación Superior en la plataforma oficial del SUBES y ese enlace lo pueden realizar aquí y de igual manera te voy a dejar en la descripción del video un enlace donde tiene la información paso a paso de cómo poder realizar el registro en caso de que no tengas el conocimiento de ello. En el siete tenemos mandar la documentación solicitada en el apartado documentos al enlace de becas de su escuela normal pública para poder ser postulado a la beca. La presentación de las solicitudes de beca en los términos y plazos de esta convocatoria implica la aceptación expresa de sus bases y de más normatividad aplicable. Y para más información pueden consultar la infografía aquí mismo. Miren, en este enlace tienen la infografía en caso de que sea de su interés, claro. Ahora, en los documentos. Los y las aspirantes deberán presentar o hacer llegar electrónicamente a su escuela normal pública del 30 de agosto al 6 de septiembre de 2021 los siguientes documentos. 1. Acusa de registro de solicitud de la beca de apoyo a la práctica intensiva y servicio social. 2. Carta bajo protesta de decir verdad en la que se indique lo siguiente. Ahora, lugar y fecha de emisión. B. Declaración de que está realizando o ha sido aceptado para realizar la práctica intensiva o servicio social. C. Declaración de que no ha concluido estudios del tipo educativo al que aplica ni cuenta con un certificado de ese tipo educativo. D. Declaración de que no cuenta con otro beneficio económico para el mismo fin otorgada por alguna dependencia de la Administración Pública Federal Centralizada. E. Declaración de que no cuenta con otro apoyo económico otorgada por alguna dependencia de la Administración Pública Federal Centralizada que bajo el principio de temporalidad no sea compatible con la beca que solicita. F. Nombre y firma del de la estudiante. Y para consultar los datos de contacto del enlace de becas por institución, puedes entrar a los siguientes enlaces. Miren, aquí tenemos unos enlaces que la convocatoria nos presenta, ¿verdad? directorio de escuelas normales y directorio de autoridades educativas locales. En esta ocasión se los voy a mostrar así rápidamente para no hacer tan extenso el video. A ver, directorio de escuelas normales, yo ya di clic, tengo abierto esto y aquí tenemos directorio de autoridades educativas locales y aquí tenemos responsables BAPIS en las escuelas normales públicas. Aquí tenemos toda la información a detalle, queridos amigos, la información viene muy completa. De hecho, se las estoy compartiendo de la misma convocatoria oficial del documento PDF para que ustedes vean que lo que compartimos en Convocatorias México es 100% real y no es información falsa. Igual quiero aclarar que nosotros no cobramos por esta información. Toda la información es completamente gratuita, no se les cobra ninguna comisión. Nosotros solamente lo único que les mencionamos al final de cada video es que si ustedes gustan realizar un donativo para el canal Convocatorias México y siempre aclaramos que no es obligatorio, es si ustedes gustan realizar algún donativo, alguna aportación para el canal y poder seguir compartiendo información de este tipo. Ahora, en las características de la beca, la beca de apoyo a la práctica intensiva y servicio social consiste en un apoyo económico para estudiantes de escuelas normales públicas del país que cursan el séptimo semestre de alguna licenciatura en educación que será pagado a los y las beneficiarios beneficiarios después de la publicación de resultados en dos exhibiciones, una que consiste en la transferencia de un centavo para validar el correcto funcionamiento de la cuenta y una segunda con el complemento del total del apoyo. El monto de la beca es de acuerdo al plan de estudios al que pertenezca él o la estudiante conforme a las siguientes especificaciones. Plan de estudios 2012-2018 y plan de estudios anteriores a 2012. Este es el tipo de información que tenemos aquí, miren, ok. En el plan de estudios 2012-2018, semestre séptimo, periodo 2.5 meses, monto hasta 2.500 pesos. Semestre, plan de estudios anteriores a 2012, semestre séptimo, periodo 3.5 meses y monto de hasta 3.500 pesos. El número de becas asignadas dependerá del plan de estudios en el que se encuentren los aspirantes así como de la disponibilidad presupuestal con la que cuente esta convocatoria. Voy a brincarme algunos puntos que sí son importantes, pero les comento, para no ser tan extenso este video, les voy a compartir un poco más breve lo más interesante. Si ustedes gustan y están interesados en esta información, les comento nuevamente que les voy a dejar el enlace de este documento en la descripción del video. En el procedimiento, a ver, previo al inicio del periodo de registro de solicitudes, las escuelas normales públicas deberán registrar en el SUBES la ficha escolar actualizada de los estudiantes de su institución, siendo responsables de los datos que registren. Eso supongo que ustedes ya lo saben. Aquí tenemos lo siguiente. El trámite de la beca es gratuito y los y las aspirantes deberán realizarlo personalmente. Los y las aspirantes registrarán su solicitud de becas a través de la plataforma del SUBES del 30 de agosto al 6 de septiembre del 2021. Las solicitudes que sean canceladas por el o el aspirante y no hayan sido finalizadas o no cumplan con los requisitos solicitados no serán tomadas en cuenta durante el proceso de selección. Las solicitudes identificadas como duplicadas en padrones de programas federales incompatibles serán excluidas de las siguientes etapas del proceso de selección. Los y las aspirantes se entregarán a su escuela normal pública de origen por los medios de esta que indique la documentación señalada en el apartado documentos de esta convocatoria del 30 de agosto al 6 de septiembre del 2021 para poder ser postulado a la beca. Las escuelas normales públicas de la descripción de los y las aspirantes deberán integrar y resguardar el expediente de sus estudiantes y conforme a la información contenida en estos, postular a través del módulo postula IPES del SUBES del 30 de agosto al 7 de septiembre del 2021. Los y las aspirantes que cumplan con los requisitos establecidos en los numerales del 1 al 5 del apartado requisitos de esta convocatoria debiendo iniciar la información que se solicite en cada uno de los campos de dicho módulo. La Coordinación Nacional de Beca revisará a través del SUBES la solicitud de beca y el cuestionario socioeconómico de los y las solicitantes que finalizaron su registro y elaborará un listado con aquellos que cumplan con los requisitos y en su caso con los criterios de priorización establecidos en esta convocatoria. La Coordinación Nacional de Becas publicará los resultados de la convocatoria especificando el número de folio de la solicitud de beca de los y las aspirantes que hayan cumplido con el total de los requisitos establecidos en la presente convocatoria en la página electrónica que estamos viendo aquí, que es las becas Benito Juárez, artículos becas Elisa Acuña, el 23 de septiembre del 2021. Y para recibir el pago de la beca, los y las aspirantes que resulten beneficiosos, tendrán la obligación de capturar correctamente en el SUBES el 30 de agosto al 28 de septiembre del 2021 la clave de 18 dígitos de una cuenta bancaria activa con las siguientes características, que debiendo ser del becario que solicita la beca el apoyo. Y las cuentas que no son aceptables son ICSE, Banco Walmart, Banco Ahorro FAMSA o Cuenta Efectiva Jóvenes de Banco PEL. Así que nuevamente reitero que la publicación de los resultados será el 23 de septiembre del 2021 en lo que viene siendo el enlace que tenemos aquí. Miren, aquí pueden encontrar el enlace donde van a ustedes verificar si su folio fue aceptado para este beneficio. Así que de esta manera, queridos amigos, finalizamos este video. Les comento nuevamente que les compartí brevemente lo más interesante, lo más importante. Claro, toda la información es muy importante, pero para no ser tan extenso, el video me brinqué algunos puntos. Si ustedes están interesados y cumplen con los requisitos que les mencioné al inicio del video, no esperen más. Están muy a tiempo para que ustedes puedan organizar y tener todo a la mano en cuanto a los documentos. Así que, queridos amigos, igual pueden pedir información en su institución o ingresar directamente a las páginas oficiales de la convocatoria. Nos vemos en el siguiente video. Que estén muy bien. Apóyanos con tu manita arriba. No olvides suscribirte al canal y comparte esta información con tus amistades, compañeros, amigos, familiares para que estén enterados de este gran beneficio si cumplen con los requisitos. Nos vemos en el próximo video. Que estén muy bien. Esto es Convocatorias en México. Hasta pronto.